Música Clausuras, establecimientos y suspensiones aplicó el Ayuntamiento de Calquiní como parte de la primera etapa de la campaña que inició desde el pasado fin de semana juntos por un consumo responsable. El alcalde Víctor Hugo Bartasar Rodríguez señaló que el objetivo de estas acciones es resguardar la seguridad de los ciudadanos y mantener las estrategias estatales de lograr un campeche seguro. Comentó que se registraron en total ocho clausuras a negocios y bares, además de suspensiones de clandestinos y casas de citas que se identificaron en diferentes áreas del municipio. Agregó que en el marco de estas acciones habrá rigor para todos aquellos establecimientos que infrinjan la ley, así como en próximos días se aplicarán actividades de prevención. Se instaló el reten a la entrada de la cabecera municipal y puntos estratégicos del municipio a fin de identificar posibles situaciones que puedan causar algún riesgo o peligro a la comunidad. El filtro se ubicó frente a la comandancia de policía, donde numerosos vehículos entran y salen de la ciudad, los cuales son inspeccionados por los elementos policíacos. Se revisa que tanto conductores como los vehículos cuenten con todos sus documentos en regla, cuyos datos se conectan con la Plataforma México y con el Registro Federal Único de Vehículos para determinar su legalidad. Para Tiempos Noticias, Daniel Cajuárez.